La verdad es que me palantea mucho el no venir aquí porque desde la secretaría en la que yo trabajo es fundamental que la confidencialidad de las mujeres que se acercan a nosotros. No es fácil denunciar un acoso, cuanto menos denunciar un acoso sexual, donde le tiene que contar a una desconocida hechos muy duros y es difícil, es difícil confiar en mí, porque no me conoce. Pero si además entramos en las mujeres marroquíes, ya hemos visto que tenemos la barrera del idioma. Comisiones Obreras no tiene ninguna intérprete, yo recurro a una amiga marroquí, ya fincada hace varios años en España, y ella es la que, según la disposición que tenga, a través del teléfono de manos libres nos ponemos en contacto. Aún así, sí entendí que tenía que estar. Hasta anoche estaba diciendo, ¿por qué me meto en este embolado? También es cierto, bueno, pero ya está. Y además yo bien decía, todo está para que no venga. Pero bueno, soy de una dada persona que atienden a las mujeres cuando vienen a ver. Entonces yo creía que era importante, era importante traer el testimonio de lo que yo me encuentro, de las mujeres que llegan a mí. Y lo que traía prácticamente son cuatro casos, pero porque creo que son cuatro casos muy significativos de los que me he encontrado, porque abalcan todos mis temores. Entonces, bueno, quería traerlo. Quiero decir que los primeros casos yo me los encuentro en el 2016. En el 2015-2016, y pongo un conocimiento de ello, y ahora lo explico con este caso, a su delegación de gobierno, a la Guardia Civil de Inspección de Trabajo. Es decir, que en el 2016, yo sé que por mí, tienen conocimiento la subdelegación de gobierno de Huelva, la Guardia Civil y la Expresión de Trabajo. Se quedó en la Expresión en Huelva, subió, no lo sé, pero la Expresión de Trabajo sí tenía conocimiento. Pues esta amiga que hace de intérprete me llama un día y me dice que unas familiares suyas han venido y que le estaban contando cosas que a ella no le gustaban, que se podíamos reunir. Yo me voy a pasar una tarde con mi amiga y con las familias de ella. Me encuentro, para mi sorpresa, que había por lo menos 15 personas en esa casa, bastantes hombres y algunos niños. Pasaba una tarde agradable, en un pusivo, me sorprendió. A mí por lo menos me sorprendió que era un salón normal, de un piso de trabajadores normales, pero prácticamente todo era en sofá. A mí eso fue la primera cosa que me llamó la atención. Nosotras nos pusimos en un rincón del salón. Ellas no hablaban español, yo no hablo francés, por lo cual mi amiga era la que nos hacía las traducciones. Además intentaban mantener el tono bajo porque los hombres, aunque sí me dijeron que eran familiares de ella, eran también trabajadores del campo, algún encargado y algún manijero. Y estaban muy pendientes de lo que nosotras hablábamos. Allí me contaron pequeñas pinceladas y quedamos que al día siguiente iban a venir ya a Huelva Capital, a mi despacho, a hablar de la situación. Fue muy duro. Porque eran cinco mujeres, no hablaban español. Yo lo que entiendo es que se callaban unas a otras y dijeran, esto no lo digas, aquí te callas. Esa es la interpretación que yo daba lo que a mí pasaba. El hecho es que una madre me cuenta que es su hija de 18 años, está trabajando en el campo con ella, la intentan alejar continuamente de ella. Ella está intentando, está siempre a su lado, pero la intentan alejar. Según parece, había un encargado que quería que fuera amable con ella. Y me dice esta palabra por lo menos para la traducción. Quería que fuera amable con ella. Claro, todos entendemos lo que quiere un jefe cuando pido a una trabajadora que sea amable con mujer. No hace falta que me lo digan. Bueno, quedamos con ella. Yo le dije, mira, voy a intentar hacer algunas acciones y nos volvemos a ver al día siguiente. Esas acciones, ¿cuál fue? Primero irme a mi secretario general de Huelva y decirme, yo no puedo con esto. Yo no puedo, que me están contando, en este caso cinco mujeres, cosas muy duras para mí como mujer, porque yo no es mi hija, mi hermana, podría ser yo. Y digo, yo no puedo con ella, pero no tengo claro que tengo la posición que tengo o la dejo o sin embargo. ¿Qué hicimos? Nos ponemos en contacto con la inspección de trabajo, directamente con el jefe de inspección de ese momento y con la Guardia Civil. Acordamos un encuentro al día siguiente en la sede de comisiones obreras donde la Guardia Civil iba a venir de paisano para ser más cómoda o más amable en la situación de las mujeres. A la vez que pedimos la reunión nosotros con la inspección de trabajo donde íbamos a demorar. La Guardia Civil llega, llegan las mujeres al día siguiente y se desdicen de todo. Nos cuentan situaciones muy duras, recuerdo quizás por lo que se me quedó más malcao, recuerdo que me decían, no nos dejan ir al baño, no nos dejan ir a hacer pipí, con lo cual trabajamos con pañales. Pañales que además, estamos hablando de la edad de las mujeres, ya se han dicho en días de regla, se pueden ir trabajando, por lo que nosotros llamamos aquí, que sería, pues, puta trabaja, floja, insultos, humillaciones, pero lo que yo había escuchado el día anterior, o lo que había incluido el día anterior, era poco. No conseguimos que no dijéran más, yo intenté que dijéran lo que me habían contado el día anterior, pero se marcharon sin decirme. Al día siguiente, la Guardia Civil se leía, no tengo para seguir, no tengo para seguir nada. A la inspección se lo hicimos llegar, le contamos todo lo que yo sabía, aunque no lo habían dicho ante la Guardia Civil, la inspección sí me dijo que iba a llegar al campo, estuvimos en contacto, efectivamente, fueron al campo, bueno, cuando fuera, cuando nosotros fuimos a verlos, nos dicen, a los campos no se llegan, no es la calle, sigue por la calle Concesión, a la derecha está Sara, y enfrente está Elíbefo, no, los campos son dificultosos de llegar. Dentro del campo, si tú llegas a la finca, y te abres la puerta, es difícil llegar a las mujeres. Y además nos encontramos que una vez que llegan a las mujeres, como te han abierto la puerta y te han acompañado, tú ya no dejas, dejas de tener esa confianza que se necesita para que una mujer hable confiante. La inspección de trabajo nos dijo, creemos todo lo que hemos dicho, porque hemos visto las miradas de los encargados, a nosotras como inspectoras, no quiero pensar cómo miran a las mujeres o lo que hacen por las mujeres. Tomarían las medidas que tuvieran que venir que tomar de la finca, del trabajo, de las condiciones de trabajo, pero no pudieron hacer nada con las mujeres. A mí eso me sirvió a saber la presión que tienen los CED por otros puestos de trabajo, porque sé que hay acoso sexual y agresiones sexuales en todo el ámbito laboral. Lo hay en los grandes almacenes, lo hay en las grandes empresas y lo hay en las pequeñas empresas. ¿Cuánto más lo va a haber en una finca, extensiones enormes donde hay muchísimas mujeres? Esa experiencia se quedó ahí. Ahí fue donde me bauticé y me di cuenta que no puedo hacer nada. Y por lo menos no tengo la solución inmediata que las mujeres necesitan. ¿Me encuentro? No entiendo si hicieron el pacto de ir allí a la inspección. No, 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 perdona, no. Ellos vinieron a ver mami a comisiones obreras. Yo soy la que voy a la inspección. La inspección es la que va a la finca. No, no entiendo a comisiones obreras. ¿Por qué se retrasaron? Pues me imagino. Por miedo. Por miedo. Porque no había nada. Hombre, vamos a ver. ¿Qué es lo que habían venido a la vida? A mí no me importa contestar, pero no. Luego seguimos, ¿vale? Voy a decir... Uy, tres minutos tengo tres casos. El segundo caso lo voy a decir muy grave. Llega una chica marroquí, muy joven, y me dice que un manijero y un encargado español y marroquí le habían hecho insinuaciones sexuales, ella no había cedido y por tanto le habían insultado y le habían hecho tocamiento. Con eso nos fuimos, pusimos una denuncia a la Guardia Civil, la extendimos al empresario, el empresario se puso en contacto con nosotras, a continuación le dijimos que porque al final no es el único que tenemos que trabajar en un entorno seguro, no queremos denunciar, no queremos nada, queremos trabajar segura, que bastante duro es, bastante cuesta ganarse de jornada, para encima hasta aguantarlo. En este caso el empresario llegó, me dijo que él no sabía nada, me lo voy a tener que creer, a continuación me abrió un expediente a los dos trabajadores y los despidieron, no hay más. Ahí yo sí sé que cuando los empresarios no quieren tolerar ciertas cosas, ponen medidas para que no pasen. El tercer caso, vienen unas señoras, me denuncian un acoso sexual, creo recordar que también una agresión sexual y también me habla de que el empresario le tenía guardado el pasaporte, porque claro, los pasaportes no se pueden retener, pero sí lo pueden guardar para que no pierdan. En este caso venían por dos hombres acompañados, cuando van a pasar la asesoría, ellas no querían que pasara el hombre marroquí, se le hizo la consulta, se estuvo trabajando con ellas, se desvió al IAM, que es la que puede darle la protección a los hombres con agresiones sexuales, pero ellas prefirieron que fuera otro bufete el que la acompañara en todo el proceso. Lógicamente, Comisión Obrera asesora y acompaña y de forma totalmente gratuita a las mujeres que están en esta situación, pero no asesoramos a otro bufete. Cualquier trabajadora puede irse a cualquier organización, sindicato y lógicamente se respeta. El último, para aquellos que me han dicho que sea breve, es de una chica, llegan tres chicas, voy a ser muy breve, llegan tres chicas, una de ellas la habían despedido porque había tenido un asiliente laboral, se había caído, se había hecho daño en la pierna, la habían despedido. Ella decía que no, me he caído, me he hecho daño, no puedo trabajar, mándeme la puta. Directamente estabas despedida, no había menos. Dos compañeras que empiezan a decir no, ha pasado aquí, ha pasado de esta forma, la despiden también. Llegan a Comisiones Obreras, desde ese primer momento, bueno, pues las atendemos, vemos que podemos denunciar, que no podemos denunciar, hablamos con el Ayuntamiento de Huelva para que se les facilite un alojamiento, cosa que sí hacen, y quedamos al día siguiente, bueno, pues para terminar de poner denuncias. No se presentaron. En ese día también, bueno, habíamos hablado con una empresa, Agro Martín, que bueno, es la reina de hablar de Agro Martín como algo general, ojalá pudiéramos hablar de él, sí, pero no tiene nada que ver, y le iban a facilitar el trabajo. Esas tres mujeres no se presentaron al día siguiente. Esas tres mujeres están entre las fugadas, entre las llamadas fugadas. Por eso he querido traer este caso. Estamos hablando de, creo que en estos dos últimos años, de cerca de dos mil mujeres fugadas. Esas dos mil mujeres, yo no tengo los datos, lo que me facilita la subdelegación de gobierno, a mí me da temor, porque qué es lo que pasa con esas mujeres. Sabemos que algunas llegan las llamadas pateras de lujo, que ya vienen dispuestas a quedarse en Europa a trabajar. Bueno, pues ya está, ellas llegan, tendrán aquí sus familias, tendrán en busca su fórmula. Pero aquellas mujeres que en el periodo de prueba dejan de trabajar, la despiden, o no hace falta, no le conviene al empresario o a la empresaria de turno, ¿qué es lo que pasa con esas mujeres? Porque si se van y no tienen el retorno, probablemente están buscando trabajo en otra finca, además de una finca, probablemente con muchas peores condiciones laborales o en cualquier tipo de trabajo. Así se lo hicimos llegar, creo que estaba Ana, a la comisión de trata que nos reunimos en Huelva, el temor porque estas mujeres, mujeres tan vulnerables, porque no podemos olvidar que estamos hablando de mujeres que vienen de Marruecos, de zonas deprimidas, con poca formación o ninguna, con cargas familiares, muchas obligadas, como se ha visto en el vídeo, por parte de la familia a venir. Son muy vulnerables. Estas mujeres pueden ser víctimas de redes de trata con todo nuestro dolor, sin querer pensar que puede que está asesinada. Creemos que no, pero es duro, pero es que pasa, porque cuando hay investigación no sabemos qué está pasando. Esto es lo que yo quería decir. Como ya he terminado de hablar, nada más que estos negros porque los voy a enseñar a los negros, estos son seguramente los casos, no iba a decir más dramáticos, seguramente no, pero sí quería hacer el resumen de si crecen a la sombra de estos contingentes o se refugian redes de trata de personas sexuales, laborales, que podría estar pasando de forma masiva y no lo sabríamos porque no tenemos datos, porque no hay investigación. Y lo que yo sí sé, porque cuando llega una mujer con un accidente de la misma, es que no tengo recursos. No tenemos recursos, desde mi secretaría no tengo recursos, no tenemos personales, no lo tenemos, lo siento. Ana, después. Porque me lo está diciendo el moderador. Cuando yo hablo de por qué son mujeres, aquí en España, cuando a las mujeres vamos a un puesto de trabajo, sutil o no, nos preguntan si tenemos intención de tener familia, qué disponibilidad tenemos. Cuando se traen a las mujeres de Marruecos, las personas, que están seleccionando, no tienen la mirada con perspectiva de género. Claro que están mirando a las mujeres más vulnerables, más débiles. Claro que lo están haciendo. Es inevitable. Y ya si termino, porque a la pregunta de que si la mesa es un fracaso, y esto se lo voy a negar porque quería decirlo, no es un fracaso, es el triunfo absoluto del capitalismo más salvaje, uniéndose al patriarcado para sacar el máximo beneficio económico. Y esto es la parte de un coste que engrasa a la perfección la perversa maquinaria capitalista. En este caso es de las temporadas del fruto rojo. Además, cuya ganancia se incrementa con el sufrimiento silencioso de las mujeres. Gracias.